Un fuerte aplauso, señoras y señores, para nuestro invitado especial, don Cano Estremera. Oye, gracias, gracias. ¿Tú sabes por qué me quedé en blanco ahí de momento? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Porque Cano, tú te eres como Sunshine, porque todo el mundo te pregunta, oye, pero Sunshine, ¿cuál es tu nombre? El mío es Carlos, Carlos Enrique. Carlos Enrique Estremera. Como está tan trillado, pues ya tú sabes, el sinónimo cumple mejor su cometido. Yo soy Emanuel Logroño, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ay, papá. Bueno, Cano, ha sido bien chévere que tú hayas venido como parte de representación de los feos de Puerto Rico. Nosotros, pues, estamos cuesta arriba. De hecho, ya tenemos un feo que dio testimonio, Pedrito. Pero, este, Nicky, si tú puedes, este, coger a Pedrito, al decar del bajo. Pedrito, tú decidiste al fin ya que eres feo. No, no. Yo soy bonito. Pero, ¿quién cabra? Me dijiste que eras feo. ¿Qué pasa? No, porque cuando yo llego a las 3 de la mañana, mi esposa me dice, ¡qué bonito! Sí, bonito. Qué lindo. Bueno, pero hay feos aquí en nuestro crew. Por favor, Luis Quintonga, por favor, aquí hay uno, ve acá, uno de los feos. Porque es increíble como la gente niega ser feo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que es? Mira para allá, ya él se cayó. Ven acá, por favor. No, tenemos, vamos, un fuerte aplauso aquí para Luis. Luis, yo quisiera que Junito, por favor, dale un close-up a la cara. No, pero, enséñale tu cara cuando tú naciste, ¿cómo era? Por favor. El limpio humano, mira qué cosa feo.